Hola como esta mi gente, yo soy Gallego Hey mi gente, yo soy Vélez, más conocido como DJ Box Y esto es Gallego Vélez Sin Censura Bueno Gallego Vélez comienza primeramente en las parroquias Comenzamos transmitiendo eucaristías Principalmente todo ese proceso audiovisual En el que primeramente nosotros teníamos pensado Se hace en el Santuario de la Cruz en Copacabana Así comenzamos nosotros a trabajar en ese proceso audiovisual Todavía no habían llegado los equipos Todo era adquirido gracias a las mismas parroquias en las cuales nosotros trabajábamos Y bueno, poco a poco se fue dando e iniciando ese pensado Gallego Vélez primeramente comienza con un pensamiento audiovisual Nosotros no teníamos claro la música Ni teníamos pensado hacer nada que tuviera que ver con música Solo íbamos a dedicarnos a lo audiovisual, a la fotografía Y a lo que tenía que ver con los eventos Ya fue poco a poco conociendo a una persona Que se nos mete la idea de la música Y bueno, así ya y si nace todo esto que ven Que es Gallego Vélez Producciones Bueno, creo que esto va muy de la mano de los conocimientos que cada uno teníamos Que son conocimientos muy diferentes pero a la vez muy bien que se complementan Diría yo que por ejemplo el conocimiento de Gallego Que es el que encartó lo audiovisual En cuanto a cámaras y todo el tema en general Iba muy de la mano con lo que tuviera que el sonido Del cual yo estoy a cargo Entonces sí, se compaginan, van juntos Entonces creo que de ahí va la unión de Gallego Vélez Aparte somos familia Y yo creo que de ahí parten muchas cosas de ahí en adelante Bueno, la unión entre Gallego y Vélez Se da de una manera muy bonita Comenzando pues que nosotros Como lo dije, primero Iniciamos fue trabajando para las parroquias Jorge se convierte en esa persona de confianza De mi mano derecha Y bueno, audiovisualmente Como les dije al principio también Esto inicia como primeramente una visión audiovisual Inicio yo solo La empresa se llamaba Gallego Producciones Y con miras a algo más grande a futuro Fue cuando ya vinculo a mi primo Y bueno, se da lo que es ahora Gallego Vélez Producciones Pero como les digo y resalto, es importante No teníamos pensado lo musical Pues ya como se dice cosas del destino Y gracias a la persona pues que conocimos Y nos metió la idea de musical Fue que cada cosa se puso en su lugar Como listo, vos estás a encargar de la producción musical Y yo me encargo del audiovisual Y bueno, se ha dado muy bien esta unión Porque cada uno da de su parte Y hace que todo esto salga adelante Y así es Gallego Vélez Producciones Y tú terminaste con lo nuestro Sabiendo lo que yo sentía por ti De mi vida te di todo para que fueras feliz Llené tu vida de color cuando estaba gris En resumidas cuentas lo dejé todo por ti Bueno, Gallego Vélez Producciones para mi es una casa de formación Porque acá vas a adquirir conocimientos Y también nos vas a dar conocimiento Es un trabajo recíproco El cual siempre es ganar Siempre es un ganar ganar Yo me sueño con que esto sea un semillero grande De personas que puedan alimentar su vida De la música, del arte Que creo que es lo vital Si la gente le metiera arte a su vida Y no necesariamente vivir del arte Sino que tuviera el arte siempre ahí Como para la solución de problemas O para la salida de conflictos Creo que la sociedad de ahora sería mucho mejor Entonces me sueño con Gallego Vélez Siendo un semillero Porque creo en lo que es ahora Que es una gran casa de formación Para la gente que acá llega Y bueno, nuestro trabajo humano Siempre nos identifica Y siempre he hablado de eso con el equipo Es un trabajo humano responsable Aquí no vamos con esquemas Ni estereotipos de nada Todo eso se rompe Después de que cruzan esa puerta Y lo que ven acá es trabajo humano Solo humanidad Bueno, el Suena Session Nace de una idea ya realizada Por un conocido productor Que es bizarra, duro Pero se da de la siguiente manera Y es para darle la oportunidad A personas que no tenían como Tener una producción Como costeársela Porque de hecho Una producción en estos tiempos Es algo costosa Pero diría yo que De la misma manera En la que nosotros estamos creciendo Quisimos crecer con demás personas Que no podían en su momento De la mano de artistas durísimos Como lo es el Santi Como lo es Miguel R Como lo es el Fallo El Vandal De ahí en adelante Muchos artistas más Se inició el Suena Session Dando a conocer Como también distintos géneros No solamente se enfocó en uno Sino en varios Como lo es el Rap Como lo es el Trap Como lo es el Reggaetón Y entre otros Este es un corpillo Y parte del Suena Session Y yo no me tengo que preocupar Aunque detrás de mí Yo tengo un par Un par Un par de problemas Que hay que solucionar Por eso mi música No la puedo sacar En esa vida Conocerás gente A Diego Vélez Bueno ¿Cómo se da el proceso creativo De Gallego Vélez A la hora de Trabajar con sus artistas? Por ejemplo Vámonos a entrarnos Muy muy en el pasado Con lo que es el Fallo El Fallo es la primera sesión Que salió de nosotros Este es un proceso creativo Muy muy chistoso Porque nos pasaban muchas cosas Como por ejemplo El audio se atrasaba O el Fallo se equivocaba O yo tenía errores Porque cabe recalcar Que lo que nosotros Implementamos como productores Tanto audiovisual Como productor musical Son muy empíricos Entonces Estamos adquiriendo Cada día conocimientos nuevos Entonces fue como Ey Fallo ¿Qué trajiste? Mostrarnos el beat Tu letra Tales Obviamente en su momento Pues Hay que corregirle cosas Hay que corrigirle la letra Pero si Había muchos fallos Como por ejemplo El audio atrasado Se escuchaba Brutalmente Y se notaba mucho Entonces sí Creo que por ahí Va a ser proceso creativo Es el solo hecho Llegar, recibir Decirle al artista Parse, parche Esto es un lugar juvenil Esto es un lugar De amigos Esto no es solamente Trabajo Esto también es un sueño Y entonces es como Vivírsela también Entonces de ahí parte Lo que es el Proceso creativo De Gallego Veres Producciones Audiovisualmente hablando Nuestro proceso creativo Esto es un trabajo Muy bonito Porque Luego de que Primeramente Nosotros nos reunimos Para hablar sobre la canción Nos presentan el tema Nos dicen Bueno Este es el tema Esto es lo que quiero Muchas veces Pues llegan ya con propuestas Ya como Pues realizadas Como bueno Yo me imagino Como que Que la historia Tenga esto 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 Otras veces Pues verdaderamente no Y es como Ese Esa lluvia De ideas que damos Bueno Para el video Vamos a necesitar De esto Vamos a adquirir esto Necesitamos de tales Personas Vamos a manejar Estos colores Vamos a manejar Estas locaciones Entonces el proceso Creativo se vuelve Muy 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 bacano Y ya a la hora De grabar Es un parche Completamente Todo fluye Todo se da Todo poco a poco Se va Se va como Como dando Y en ese trayecto De la grabación De lo que es la producción Del equipo Que siempre está conmigo Detrás de cámaras Es un Es un trabajo Muy bacano Hormiguitas Hormiguitas Somos hormiguitas Que poco a poco Cada uno sabe Que tiene que hacer Por lo que tiene que responder Y bueno Eso ha sido Como lo que Audiovisualmente Nosotros hemos trabajado Y es bonito Porque nos hemos dado cuenta De que nuestro público Es muy audiovisual Es muy 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 visual Perdón Muy visual Y eso nos ha llevado A trabajar arduamente De que un tema Que salga Tiene que salir con video Porque así lo va A acoger la gente La acogida de la gente En Gallego Vélez Es muy visual La gente espera Que un tema salga Siempre con video Y eso también Lo cual queremos agradecerles A ustedes Que están ahí Bueno Bueno las expectativas Musicalmente Diría que sí Creo que antes Creo que las sobrepasamos Haciendo un montón De cosas Como lo es el EP Del Falo Del Falo Como no es el EP Del Santi Las sesiones terminadas Obviamente Eran atrasos Pero se cumplieron Al pie de la letra Y sí Yo creo que Las expectativas Están totalmente Arriba O sea Están Rompiéndola Bueno las expectativas Audiovisualmente hablando Y como cabeza De Gallego Vélez Yo creo que Para mí fue una impresión Gallego Vélez Es Es eso que necesitaba San Francisco En el sentido De De aquí a acá Respetando a mis compañeros Colegas De las diferentes Productoras Y sellos Pero creo que Gallego Vélez Era algo que necesitaba Este barrio Para abrirle Las puertas A algo nuevo ¿Cierto? A una casa Que verdaderamente Los artistas Sientan Que es su casa Y Y donde aquí Nos Nos pongamos El reto De hacer nuevas cosas Y de trabajar En todo En todo Entonces Siento que Las expectativas Que poco a poco Se fueron mostrando Con Gallego Vélez A la hora De la acogida Que nos dio El barrio El municipio Y la misma ciudad Fue algo increíble Fue algo increíble Yo No me las creo Que en Menos de De diez meses Nosotros Hayamos Eh Tenido ese boom Audiovisual Y musical Que Que pues Nos esperamos Empezamos trabajando En silencio Preguntándonos Cómo nos vamos A dar a conocer Y bueno Se dio Y Y es muy bueno Saber lo que ahora Se dice Se habla Se comenta De Gallego Vélez Y lo que es Gallego Vélez Y será Gallego Vélez Acá en el barrio Eh bueno Porque escogernos Porque tenemos Como opción Aquí no somos Más que nadie Ni como productor musical Ni como productor audiovisual Ni como artista Aquí todos vamos a empezar Desde cero Y vamos a crecer juntos Este Andar de la mano De personas Eh O O llanos de personas Como las que Ya están a nuestro alrededor Como artistas Que son parte De la De la empresa Eh Ha sido Hace un gratificante Y creo que De la mano De hoy Y boca De ellos Eh Se han expresado Como Uy Durísimo Durísimo Como queda esto Durísimo Como suena esto Y trabajas una chimba Este Entonces Es como Esas referencias Que usar Los mismos artistas De Gallego Vélez Nos dan a la hora De grabar A la hora De entregarles El producto finalizado Lo que hace Que nosotros Estemos O pensemos Que deberíamos De estar En sus opciones De trabajo Para cumplir Sus sueños musicales Eh Vamos a parar De grabar Así que Tenga mucho cuidado Recuerda que Tiene que estar Con buena distancia Para hoy Y tal ¡No, hermano! Yo soy acostumbrado Todos los días En los buses ¿Cómo le ocurre? Parce, hágale Está la interpretación De un artista Callejero De Rupa Trupa Rara Bien Nos fuimos Ah, bueno Dos artistas También trabajan En la calle Eh, no No, yo Yo trabajan En la calle Dale, ¿qué vas? De Rupa Trupa De Rupa Trupa Fue más difícil de lo que parecía en un principio No quise quererla pero acostumbré a mis brazos a tenerla cada noche Fue más feroz el amor de cuatro días que el de año Fue tan feroz que se suponía que esto acabaría sin hacernos daño Bueno, ¿por qué elegir a Gallego Vélez? Y esto suena un poco muy a cliché Pero simplemente podemos decir que nuestro trabajo es humano Y la calidad humana sobrepasa cualquier tipo de cosas Aquí no hay quien sepa más que nadie ni nada Acá se trabaja profesionalmente con los conocimientos que tenemos Pero la humanidad, la humanidad es lo que acoge, la humanidad es lo que atrae Y la humanidad y lo humano siempre es lo que hace fluir las cosas Por eso pienso yo que la gente debería conocer esta casa Y trabajar aquí algo o tener un vínculo con nosotros Por esa sencilla razón de que el crecimiento va junto Siempre, siempre es de la mano Aquí no viene, graba y usted se va y no volvemos a saber nada de usted, no Acá siempre va a ser ese proceso Y vamos a estar pendientes de tu proceso De cómo vas De cómo hace crecimiento esa persona que llegó la primera vez aquí a grabar Y cómo va esa persona poco a poco evolucionando Hemos visto la evolución de grandes artistas Como lo ha sido el Palo, como lo ha sido Miguel R Como lo ha sido el Santi Como lo ha sido mi persona musicalmente hablando Y es muy bacano ver eso El acompañamiento que siempre hay a la hora de crecer Y de ir más, y por más, y por más, y por más Entonces elegirnos es porque esta casa es un escalón Es un escalón que es poco a poco Con el trabajo de DJ Box y conmigo Y del gran equipo que hay detrás Se va a ir logrando Y se va a ir haciendo ¡Muchachos! Trabajando para llevar siempre lo mejor Se vienen cosas muy buenas Siempre digo eso, pero se vienen cosas buenas Bueno, 2023, ¿qué nos depara? Diría yo que Ahí, por ejemplo, se vienen EPs Se vienen álbumes Está el Cypher Vol. 2 A partir de esto es lo primero que sale este Este año 23 Y Galleguito, Galleguito también sale como cantante por ahí En algún momento de su vida le dará su arrebato Y se lanzará como como artista, diría yo Y es un duro, también es un duro Y por eso, baby Ya no insistas más Ya no insistas más A tu lado me sentía solo Solo Esto es un dolor que ya controlo No Siento tu voz en la habitación El recuerdo de tu cuerpo causa sensación En algún momento de mi vida fuiste adicción Y con el tiempo tú te convertiste en confusión Y por eso, baby Vete, no quiero recordarte Rompiste mi corazón parte por parte Tener tu cuerpo, nena, para mí era un arte En el capítulo en mi vida, mujer, tú ya no haces Bueno, en cuanto a DJ Box A ver Muy, muy, muy cool Sería volverlo una marca Durísimo, durísimo ser una marca Se ha reconocido por mi trabajo Que la gente esté cómoda con lo que yo hago Que la gente vea en mí Como decía, apoyo Y condiciono a la hora de cumplir su meta Su sueño musical Bueno, meterme a los beats Meterle mucho a los beats Para el tema de los derechos de De autor De todas esas cosas que Que hacen falta Porque obviamente Gallego Vélez Pues no es Algo grande Es algo que está creciendo Es algo que paso a paso Va subiendo A piel daño Va subiendo niveles Y Sería como lo más satisfactorio Para el tema musical Y para DJ Box Como propósito Para este próximo año Bueno Primeramente Gallego Vélez Cierra el año con Con más de 30 videos grabados Con 19 sesiones De diferentes artistas Con 4 EPs Completamente producidos Con 7 canciones En colaboración Con un cipher Que sobrepasó Las mil vistas Y bueno Se me escapan de pronto Más cositas Pero Así cerramos nuestro año En 10 meses de trabajo Esto fue Lo que Lo que hicimos Sin descanso Cada 8 días Soltábamos algo No le bajábamos No le parábamos Absolutamente Nada Y esto fue Lo que Lo que Conseguimos Para el 2023 Se viene mucho trabajo Mucho trabajo Vamos a comenzar el año Con el cipher Volumen 2 Abrirle la oportunidad A los artistas Raperos Freestylers Que también se van Vinculando a este equipo Entonces Se viene Se viene el cipher Volumen 2 Por ahí Se viene Un EP Un EP Muy muy bacano Que está preparando Mateo Márquez Por ahí Se viene Muchos álbumes Vamos a sacar Nuestro primer álbum Vamos a sacar Un EP En colaboración Yo voy a Empezar a Poco a poco Tirarme en este mundo El canto También Y lo haré Con Un EP Entonces Bueno Se viene una grabación De videos Tenemos una unión Con Con los parceros De De Valhalla Records Que también está Estamos unidos a ellos Audiovisualmente hablando Entonces se vienen Trabajos con ellos Con las diferentes personas Que poco a poco Van a ir conociendo De lo nuestro Tenemos mucho Se viene cambio de sede Gallego Vélez Va a mover su sede A otro lado Entonces Vamos a ver En el camino Poco a poco Cómo se va a ir Dando las Las cosas Bueno Como gallego Como persona Yo quiero agradecerle Realmente A las personas Que poco a poco Han abierto Las puertas A esto Y le han dicho Que sí A lo que Comenzó Primeramente Al padre Guillermo De verdad Es un gracias Eterno Para siempre Porque Fue la primera persona Que le abrió las puertas A este proyecto Y creyó en él Al padre Enrique Coronel También Otra persona Que ha estado Muy pendiente De lo que hacemos Y ha ayudado Mucho Al crecimiento De lo que es Gallego Vélez A Johan Bislic El Gordo A nuestra unión Con TV Deportes San Francisco También Muchos agradecimientos A A cada una de las personas Que audiovisualmente A mí A mi vida Han aportado De verdad Muchas muchas gracias Y como director De Gallego Vélez También agradecerles A esas personas Que con su granito Arena También han hecho Que todo esto Todo esto crezca Si vienen muchas cositas Mi gente Sigan siempre ahí Conectados De lo que nosotros Vamos a hacer De lo que se viene De lo de Cada uno De nuestros artistas Sigan ahí En las redes sociales De Miguel R De Santi Londoño Del Falo De Mateo Márquez De Gallego De DJ Box De Gallego Vélez Como tal Que vamos a impresionarlos Demasiado Ustedes van a hacer Una comparación De lo que fue El 2022 De Gallego Vélez Y en lo que va a ser El 2023 Agradecer a todo el equipo A todo el equipo Yo como Cabeza de este proyecto Quiero agradecerle A DJ Box Por su empeño Por el trabajo Musicalmente hablando Por ser mi mano derecha Quiero agradecerle A Miguel R Al Santi Al Falo Que también se han puesto La 10 A la hora de hacer Proyectos diferentes Que inclusive No tienen que ver Con ellos A Sara Paola Que es nuestra diseñadora Gráfica Nuestra productora Multimedia A todo ese equipo Que hay detrás Todo ese equipo Que hay detrás A los panas De Valhalla Records También queremos Mandarles un saludo Y un agradecimiento Y un agradecimiento Por también poner la confianza En nosotros Y porque musicalmente Nosotros hemos Hemos querido Tener ese crecimiento Con los demás Al Rink Al Rink Y un agradecimiento Y bueno Si yo puedo escribir En una sola palabra Que es Gallego Vélez Gallego Vélez Espacio Muchas gracias Mi gente Gank Vélez 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 Vélez